Sí, por supuesto. Hoy, después de un arduo trabajo de muchísima gente, el señor gobernador dejó inaugurado un sistema fotovoltaico con paneles solares, en las cuales nos va a permitir a nosotros reducir el consumo energético, automatizar todo el sistema de riego de la huerta, que eso también va a permitir que mejore la producción y al mejorar la producción va a mejorar, obviamente, todo lo que hace a la alimentación en el comedor escolar de nuestros chicos que están desde lunes a viernes acá en la escuela. Además de eso, seguramente nos permite hacer una interdisciplinariedad de conceptos, trabajar, por ejemplo, con física en tercer año, donde podemos emitir presión, bombeo, sistema de paneles solares, podemos trabajar también con tecnología en primero, en segundo, podemos trabajar con las TIC, implementando a veces un pequeño proyecto que nos sirve y que nos facilita la actividad, podemos desarrollar distintas capacitaciones acá dentro de la escuela, y va a servir, obviamente, a todo el grupo de alumnos, al grupo de padres, al grupo de docentes que trabaja acá con nosotros, pero principalmente a los alumnos, para que incorporen nuevas tecnologías en sus chacras, para que incorporen nuevas prácticas acá en la escuela, y así eso después puedan llevar a sus casas y reflejar en sus propios emprendimientos. También una gran novedad es de gobernación con la incorporación del tractor. Sí, la verdad es que sí, eso nos dejó a nosotros un poco, no sé, perplejos, porque la verdad que no hicimos una solicitación de eso, y bueno, fue prácticamente la decisión del gobernador, y bueno, es una alegría enorme, me imagino yo, la cantidad de padres y productores que están en nuestra escuela, detrás de todo esto, que van a poder después utilizar como un simple consorcio, que la escuela permite, utilizar esa herramienta, y les va a facilitar mucho el trabajo en cada una de las chacras. Así que es una noticia más que enorme para nosotros, y estamos muy felices y contentos con esa gran novedad, que fue una sorpresa, obviamente, para nosotros. Bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar presentes y por difundir. También me gustaría poder agradecer al gobernador, acá en este, al gobernador, al intendente que siempre está con nosotros, al ministro de Energía, y a todo el equipo de trabajo de la escuela, que siempre está presente para cualquier actividad que se desarrolle. ¡Gracias!